Ante los diversos reclamos de los ciudadanos sobre la aglomeración de usuarios para ingresar a las instalaciones de la comuna provincial de Huaraz, la Defensoría del Pueblo en Ancash intervino para conocer las versiones de los funcionarios del municipio sobre esta medida. El refrigerio que dice la 27444 es el almuerzo, no es el chochito de las 10 de la mañana, no es el caldito de las 11 de la mañana, de las 9 de la mañana. El refrigerio es estrictamente el almuerzo, entonces como ha habido este tema, ha podido advertir este tipo de falencias, pongo como ejemplo, es que han decidido reestructurar a sí mismo, al parecer se han dado algunas pérdidas de bienes del Estado, entonces se han visto con la interiosa necesidad de poder reestructurar el municipio, pero quizás el mecanismo es el que falta mejorar. La Defensora del Pueblo de Ancash manifestó que los funcionarios han establecido dicha medida para realizar un mejor control del personal que elabora en la entidad, pero sin embargo la Defensoría también advirtió que el ingreso que se viene utilizando vulnera la accesibilidad a las personas con discapacidad, personas en sillas de rueda y muletas. Correcto, esto es una prioridad y va tomado a bien, lo va a acoger como tal y en día un día nosotros vamos a hacer la supervisión para ver de las recomendaciones que hemos hecho, esto pueda mejorar. Entonces yo creo que hay una gran predisposición y también se ha hablado del tema de zonas de evacuación frente a un tema de desastres y ha referido que la accesibilidad está garantizada, la señalización y también que la puerta principal no tiene seguros, no tiene seguros, está accesible, viable, para que las personas y los servidores frente a cualquier coyuntura puedan tener como zona de evacuación estos puntos. Soledt Rodríguez Loli dijo también que el gerente municipal se ha comprometido a implementar una oficina de mesa de partes en el primer nivel, para una mejor atención no solo a las personas con discapacidad, sino también a los ciudadanos en general, y el mismo que tiene un plazo de 10 días hábiles. Estamos comprometiendo a mejorar y hemos aprovechado para que se pueda implementar el tema de mesa de partes en el primer piso por un tema de acceso a las personas con discapacidad, personas adultas mayores, gestantes, porque recordemos que de acuerdo a la ley de las personas con discapacidad, la accesibilidad es la que se tiene que garantizar y se ha comprometido a implementarlo en 10 días hábiles. ¡Suscríbete al canal!